¿Estás listo para pintar? ¿Qué? ¿Estás retándome? Hoy vamos a pintar una cascada muy fácil. Espero tú también te animes a hacerla. Estoy, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, no, no, no voy a tener confianza, tengo miedo. Lo primero que vamos a hacer en nuestro plato es poner una base de pintura blanca. ¿Eso está bien? Ahora ponemos rosa y azul y difuminamos. Ponemos blanco para el sol. Ah, caray, eso sí me interesa. Creo que está muy chico así que lo vamos a hacer mucho más grande poniéndole más pintura. Eso no me lo esperaba. Para hacer las cascadas primero ponemos negro y luego el azul del agua. Y rellenamos. Esta información vale millones. Con un pincel de abanico con bastante blanco vamos a hacer las cascadas. Lo ponemos y deslizamos. Ahora limpiamos el pincel y hacemos la siguiente cascada. Necesito uno de esos. Con un pincel fino hacemos los troncos de los pinos. Recuerde que uno puede pintar con pintura de óleo o pinturas acrílicas. ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido una idiota. Pasemos a la siguiente fase. ¿Cuál es la siguiente fase? Robar autos, nadar con vagabundos. Vamos a poner detalles en el agua. Con el pincel de abanico. Y con blanco vamos a hacer lo que es la cascada más grande. Y deslizamos hacia abajo con el pincel. Ahora ponemos la espuma de las cascadas. Si tienes alguna duda comunícate con nosotros. ¿Cómo ven? Es muy fácil pintar, ¿verdad? Ahora vamos a poner algunos detalles con el pincel. Y seguimos con la vegetación. Ahora sí viene lo chido. Pon bastante rosa en los dedos y da toque suaves para poner la vegetación. ¿Cómo van? Supongo que les está quedando súper bien, ¿verdad? Poner la vegetación con los dedos es muy fácil. Seguro que lo están disfrutando muchísimo. Muy bien. Me encanta verlos disfrutar cuando están pintando. Y para terminar, vamos a poner unas gaviotas con el pincel fino. Ahora, con una toallita húmeda, limpia las orillas. Espero les haya gustado y los veo en el próximo video. Comparte si te gustó el video y espero pronto te animes a pintar en platos. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau. Chau.